Aquí ya aplicamos el descanso bien. Estoy muriendo, güey. No, no, Jaila. Ahorita ves tú y revives, güey. A ver, ahí voy, güey. Échame una mano, güey. ¿Ya empiezas a variar la pena o no? Sí, güey. Alejandro, ¿estás que el canto me tomas una foto? ¡Ah, qué vergüenza! ¡P.J.! ¡No, mira, si es igual, qué raro! ¡No, mira! ¡No, mira! ¿Cuánto llevamos, güey? Estamos enlevados, llevamos aproximadamente... no sé si la mitad o por lo menos casi la mitad. Aquí ya llegamos a los arenales, empezamos a... ¡Uh! Güey, la avalancha, güey. Empezamos a darle hacia arriba. Vamos a rodear la montaña para llegar por atrás. Eventualmente subir a la cima. No, Edu, espera. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Vamos a bajar. ¿A cuántos metros estamos, Lalo, güey? Cuatro mil quinientos, creo. Un poco más. Pues llegamos a la pinche cima. ¡Ah! 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 ¡Fuck! ¡Sí, se va a correr, güey! ¡Güey, tengo miedo, güey! ¡Ah, neta! ¡No, no sé! Es el último caminar, así. Lo más que ahí sí te hace que te puse un plazo, güey. ¡Ja, ja! ¡Vale! Es que eso es un engolgo el mismo. Ya llegamos a... a la cima del... del Nevado de Colima. Y... está muy bien, cabrón, la neta. Ya vamos por ti Saludos a Claudia Claudia, no lo que te perdiste Saludos Claudia